¿Puede acaso un corazón partirse para amar a dos al mismo tiempo? ¿Puede acaso la razón y ponerse y mandar sobre los sentimientos? ¿Cómo es que al mirar tus ojos, ella está en cada latino? ¿Cómo es que al sentir su piel, me muero de ganas por estar contigo? ¿Puede acaso la distancia hacer que te evapore de mis pensamientos? ¿Puede acaso la conciencia arrancar de raíz esto que llevo dentro? Encontré el amor en ella, pero a ti yo no te olvido Tanto que al sentir su piel, me muero de ganas por estar contigo ¿Quién me puede explicar cómo se puede amar a dos al mismo tiempo? ¿Cómo puedes tocar el infierno y el cielo en el mismo momento? ¿Cómo puedo seguir escondiendo en mi pecho ese secreto? ¿Cómo puedo enfrentar libertad ante el mundo si no es lo correcto? ¿Cómo puedo evitar que cuando estoy con ella, llegue a mí tu recuerdo? ¿Cuántas veces tu nombre acaricia mi mente y lo oculta en silencio? ¿Cómo se puede amar a dos al mismo tiempo? Puedo estar entre tus brazos y sentir su cuerpo casi sin quererlo Puedo agarrarme entre sus labios y sentir la llama dulce de tus besos Yo no puedo estar sin ti, más si en ella yo no vivo ¿Cómo puedo amar así, si el verdadero amor jamás es compartido? ¿Quién me puede explicar cómo se puede amar a dos al mismo tiempo? ¿Cómo puedes tocar el infierno y el cielo en el mismo momento? ¿Cómo puedo seguir escondiendo en mi pecho este secreto? ¿Cómo puedo evitar que cuando estoy con ella, llegue a mí tu recuerdo? ¿Cuántas veces tu nombre acaricia mi mente y lo oculta en silencio? ¿Cómo se puede amar a dos al mismo tiempo? ¿Cómo se puede amar a dos al mismo tiempo?